Bueno, Mariana Casario, bastante seguido por Punilla, decíamos hace unos días en Capilla del Monte, donde ayer se había dado entrega a unos aportes económicos en la municipalidad, la biblioteca, el club y también en Charbonnier. Ahora en la cumbre. Sí, la verdad que iniciamos una recorrida por todo Punilla, porque queremos estar presente, más que nada, no solamente acompañando a los intendentes, que lo hacemos constantemente, sino también a las instituciones. Hoy vinimos aquí a la cumbre, primero a una entrega del Ministerio de Industria, de una ayuda a los comerciantes damnificados por la tormenta, así que bueno, estuvimos en el SIC. Ahora vinimos a hacerle una entrega al Intendente Rubén Ovelar de 60.000 pesos para eventos turísticos. Agradecerle al Intendente porque siempre él está predispuesto para recibirnos, para armar todas las cosas que queremos entregar. Y bueno, le hemos entregado una adhesión y reconocimiento de la legislatura al evento Five O'Clock, que nos parece que es sumamente importante, porque reactiva mucho la economía local. Y bueno, Fabricio también trajo folletería, que yo estaba necesitando. Y entregamos elementos deportivos al Club 25 de Mayo, que también es un club que está sufrido y que bueno, estaba necesitando. Así que bueno, empezando, no va a ser la última vez que estemos. Ahora vamos a la falda también, con entregas importantes. Así que bueno, lo vamos a hacer constantemente porque creemos que la gente cuando nos vota nos elige para esto justamente. ¿Hay alguna gente que por ahí dice que es un año político y los políticos se tienen que mostrar aún más todavía? No, yo no concuerdo con eso. Si la gente quiere ver el trabajo que yo realizo, lo puede ver en mis redes sociales. Yo el año pasado recorrí todo el departamento de punta a punta con las mismas actividades. Uno a veces no tiene lo mismo para entregar, pero viene por otras cosas. No comparto lo de trabajar tres meses antes para una elección. Me parece que no se puede engañar más a la gente con esto. Nosotros tenemos que estar disponibles 24 horas todo el tiempo. Bueno, nosotros lo trabajamos así, lo vivimos de esta forma. Y me parece que la gente eso lo termina valorando. Porque si no parece como que usamos al vecino, venimos, entregamos un par de cosas para que nos voten. A mí me parece eso que no va más. Que necesitamos estar firme todo el año y creo que lo hemos demostrado. Y así vamos a seguir trabajando porque entendemos que es así. Marina, ¿me podés profundizar lo de la entrega de ayudas por el tema del temporal al comerciante en este caso? Sí, fueron hoteleros, cabañeros que se vieron afectados por el temporal. Así como hemos hecho esa entrega de vecinos que han sufrido daños en sus viviendas, esta vez ha sido para esta gente. Y bueno, han estado, fueron alrededor de 15. Y bueno, ellos obviamente que lo receptaron muy bien porque todas las ayudas vienen bien. Fueron de distinta índole los daños. Bueno, eso se hizo una evaluación que vino al Ministerio de Industria junto con la gente de la municipalidad. Y bueno, y hoy vinieron a entregar los cheques. Es muy importante estar frente a estas necesidades presentes como Estado porque bueno, hoy sabemos que las inclemencias del clima son imprevisibles. Estamos viendo que esto cada vez se está poniendo peor. Y bueno, me parece que el Estado tiene que estar presente para dar una ayuda porque gente que, bueno, viene, le lleva todo, no tiene forma de restablecerlo. ¿En cuanto a dinero total, te acordás del importe para la cumbre? No, he visto que eran cheques de 20, más, menos. Eso depende del daño que ha tenido cada lugar. Cada cheque varió en eso. ¿Hubieron vecinos también de otra localidad? Sí, sí, también. Creo que fueron de Yardino, La Cumbre y me parece que esas dos localidades son.